El Hora 13, espacio para todos los deportes. El fin de semana hubo competencias nacionales de físico-culturismo en Bello. Allí se apreciaron los cuerpos mejor cuidados, con actividad física, una buena alimentación, una disciplina rígida, una cultura de vida para mantenerse en forma. Dan como resultado un cuerpo definido. Veamos. Son las dueñas de un cuerpo que no pasa desapercibido. En la actualidad las personas buscan la salud y buscan estar lo mejor posible físicamente. Antes de subir a tarima, como toda mujer, sacan tiempo para pulir algunos detalles. El físico-culturismo es su pasión y aunque comen seis veces al día, no tienen grasa mal acomodada. Es importante que la alimentación en la mujer debe incluirse la proteína. Siempre debe incluirse en sus seis comidas la proteína. Y de comida sí que saben ellos, porque deben alimentarse constantemente. La realidad es que uno cambia el sabor por la simpleza. Para estar bien hay que comer simple. Así es sencillo. La recompensa a las rutinas, las dietas y las largas horas en el gimnasio se ve reflejada en un volumen tallado en fibra muscular que a nivel de élite puede mostrarse en competencias como el Open Internacional de Físico-Culturismo realizado en Bello, donde asistieron los mejores 70 cuerpos del país. ¡Gracias! ¡Gracias!